¡Divirte, carajo! ¡Lizantes, hermanos, para la lucha! ¡Aquí no te acuerdas, hermanos, que es civil, hermanos! ¡A partir de hoy, declaramos, hermanos, la guerra, hermanos, en defensa de la Asamblea Constituyente! ¡En defensa de la sede de gobierno, hermanos! ¡Vamos a defender la Asamblea Constituyente, si es posible con la sangre! ¡Vamos a defender, hermanos, la sede del gobierno! ¡Este es el punto que vamos a probar, hermanos! ¡A los prefectos, hermanos, de la media luna! ¡Declaramos, hermanos, inconstitucionales! ¡Porque, hermanos, en la Constitución Política del Estado no existe, hermanos, la elección de los prefectos! Las imágenes que verán a continuación vienen cargadas de muchísima violencia. Es lo que ha ocurrido hoy en Achacachi, donde se ha escuchado un nuevo llamado a la violencia en el país. Decapitaron perros, los colgaron primeramente, pensando en los prefectos. Entonces, la advertencia que hacen los de la provincia o más suyos de La Paz. ¡A laсти, hermanos! Así van a acondicinar a los perros, que están denominados hijos de Santa Cruz, hermanos! ¡Los que tenemos que tomar en cuenta! ¡Así lo vamos a hacer, hermanos! ¡Gracias! Una ruta peligrosa por la que va a Bolivia y hay más amenazas esta vez de parte de los ponchos rojos que se están entrenando para irse hasta Sucre a la capital de la república donde ya han llegado los cinco buses con alteños y paseños. La capital está cercada, se ha convocado para mañana a la reunión de la asamblea constituyente. Mientras tanto, los ponchos rojos se preparan para dirigirse a la capital para aumentar la presión.